Hola, 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 muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulito de Minecraft con mods. Estamos por aquí en la cobacha que nos hicimos el otro día y vamos a sacar lo que está en el horno. Vamos a irnos de aquí, vamos a ver qué podemos investigar de este mapita, a ver qué nos encontramos, venga. Como digo siempre. Vamos a ver, nos vamos, nos vamos de paseo, pues para dónde? Oh mira, ahí estaba la fuente donde estaban los osos, así que de ahí, por ahí ya he pasado. Vamos a ir por otro lado, a ver qué nos encontramos. Pajaritos, miren qué bonitos los pajaritos. Oh, ¿y dónde están? Ay, mira, pajarito azul y por acá hay uno amarillento. Ahí está, míranlo, qué bonito, verde lima, verde limón. Estaba la pájara pinta, sentada en el verde limón. Ah, no, ya, ya se ha cantado lo suficiente. Oh, por allá parece que hay un claro. Vamos para aquel lado, a ver qué nos encontramos. ¿Por qué vas por el agua? Porque es más rápido que ir, sube y baja, sube y baja por todas estas montañotas. Ay, a ver qué nos depara el destino en esta serie, ¿eh? Sí, 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 tenemos que encontrar un hogar. Tenemos que encontrar ovejas, ovejas para la cama. La lanita de la cama, que es muy importante. Voy a ir con la espada en la mano porque aquí hay mucha gente mala. Mucha, mucha. Y me da miedote. Entonces, pues nada, yo voy así protegiéndome. Espada en mano. A ver, ¿qué nos encontramos? Flores, flores, muy importante. Las flores me las llevo. Ustedes me dijeron, las flores para los bloquitos. Las flores para los bloquitos. Pues me llevo las flores. Oye, ahí hay uno malo. Yo lo esquivo olímpicamente. No quiero saber nada de él. No quiero saber nada de él. Lo esquivamos. Tenemos que encontrar un hogar dulce hogar. Uy, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Oye, ¿este puede ser nuestro hogar dulce hogar? No, no creo. Está feo. Oye, las paredes están llenas de musgo. Hola, zombie. ¿Qué hace aquí? Oh, cuántos zombies, madre mía. ¿Cuántos zombies, cuántos zombies? Madre mía, cuántos zombies. ¿Cuántos zombies que me van a matar? Déjame salir, déjame salir. Muchos zombies ahí. ¿Qué me sé? Quémate un ratito, anda. Quémate. Quémate un ratito, bonito. Quémate. Sí, quémate. Ahí está. Muy bien. Ana. Acá tiene que haber algo. Porque no puede ser esto. No puede ser. Un spawner y nada más. ¿Habrá? Nada más que un spawner. Yo lo que quiero... Saben lo que quiero, ¿no? Sí, quiero subirme al techo. Es lo que quiero. Subirme al techo de esto. Tiki, 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 tiki. Inspeccionar por el techo. Oye, que es mucho más práctico. Je. Qué lista que sos, Paula. A ver, investiga. Investiga. A ver qué hay aquí. Por aquí no hay nada. Oye, lo único que hay son bichos malos. Muy malos. Que vamos a sacarlas del techo para que se quemen. Salió un enano. Lo he visto. Lo he visto pasar al enano. Tenemos cosas voladoras, como pueden ver. Pero de momento voy a pasar de esto. Porque no tengo la protección suficiente. Y no quiero quemarme lo que viene siendo el cereberum. Muriendo. No, no, no. 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 Paso. Paso, paso, paso. Acá no hay ningún cofre ni nada. No estoy viendo nada que tenga pinta de cofre. Aquí. A ver, aquí que había una roca diferente. Nada. Tampoco. A ver ahí. Aquí no hay nada. Oye, esto está... Esto son ruinas con bichos. Y nada más que ruinas con bichos. Mira, aquí hay otro poco. A ver. Nada. Estos son salones completamente vacíos. Me piro. Me piro. Voy a comer algo. Me piro de aquí. Espadita en mano. Hola, pijirito. Hola, pijirito. ¿Cuántos pijiritos? Oye. A ver, vamos para aquellas montañas. Llevo las flores por si encuentro un bloquito. Bloquito. ¿Qué es lo otro? Ah, mira. Bloquito. Hablando de Roma. Oye. ¿Quieres florecitas, bloquito? Mira, tengo de las coloradas. No hay nadie malo, ¿no? Mira, tengo flores coloradas. ¿Te gustan las coloradas? Hola. ¿Quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amigo? Estás un poco amargado, ¿no? ¿Quieres ser mi amigo? Tengo florecitas. Tengo amarillas también. ¿Te gustan más las amarillas? Tampoco. ¡Ay! Ya está. Ya es mi amiguito. Tengo un amiguito. Un bloquito. Ven, bloquitos. Vámonos de paseo. No sé cuánto sobreviviremos juntos. A ver qué es esto. A ver qué hay acá. ¿Esto qué es? Esto no es nada, ¿no? Nada, nada, nada. Otra cosa que no tiene nada. ¿Cuántas cosas que no tienen nada me encuentro yo? Un montón. Un montón. Nada, nada. De nada, de nada, de nada. Me piro. Vamos, bloquito. Ven, pequeñín. ¿Me sigue? Sí, me sigue. Mi amiguito. ¿Me sigue mi nuevo amiguito? A ver hasta dónde me seguirá. Pues no lo sé. Miren, ahí hay otra montaña de ores. Vamos a pasar de ella de momento. Pasamos de ella. Y seguimos investigando dónde podemos vivir. Vamos, bloquito. Ven conmigo. ¿Con tu mami? A ver si yo. Yo nueva mami. Mami, bloquita. Vamos por aquí. Sí, estoy diciendo muchas enterías. A ver. Necesito encontrar un lugar donde vivir animales. No hay ni una mísera vaca. La única vaca que he encontrado fueron las que me dieron de comer al otro día. Voy a llevar de esto por si hay que alimentarlo al bloquito. Yo qué sé. Vete tú a saber. ¿Con qué lo... A ver. ¿Con la espada es más fácil? Sí. Ahí. Dame flores. Flores. Le gustaban las amarillas a este. A ver. Por aquí. ¿Qué nos encontramos? Uy. Puro bosque. Pura montaña nevada. Quiero una pradera. Algo. Algo que diga. Ay, mira otro bloquito. Otro amiguito. Oye, toma. ¿Quieres ser mi amiguito tú también? ¿Somos amiguitos? ¿No? Sí. Ya tengo dos amiguitos bloquitos. Ala. Amiguitos bloquitos. ¿Se va a llamar este episodio? No, no creo. No sé. Todavía no tengo muy en claro cómo se va a llamar. Ajá. Por aquí tenemos otra de esas de zombies, ¿verdad? Sí. Mira, 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 mira. A ver. Yo voy a entrar con cuidado. Mira. Ahí. Ahí. Parece que hay un cofre. Ya lo he visto. Ya he visto el cofre. Eso es importante verlo. El primer paso es verlo. Y ahora es, pues, picharlo. Ajá. Bloquito, quítate de ahí que te van a matar. Oye. Ten cuidado. Acá están los cofres. A ver. Por aquí. Los choriciamos así. ¡Hostia! ¿Qué, qué, qué? Quita. Bloquito, ¿dónde vas? ¡Toloco! Estás como una cabra. Me llevo todo esto. Hierro, mira. Pan. Semillas. Y ahora del otro lado. Vamos para el otro lado. Yupi. Permiso, bloquito. A ver. Eh. ¿Llegaré hasta ahí? Sí. Me lo llevo. Una brújula para... Un reloj para saber la hora. Muy útil. Muy interesante. ¿Y esto qué es? Reston, claro. ¿Y semillas? Pues también me lo llevo. Vamos a ver si del otro lado hay algo más. A ver. A ver. ¿Por aquí? ¡Ostras, tú! Bueno. He caído. Eh. Lo vamos a inspeccionar por dentro. Why not. Por dentro. Ay, 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 ay. De aquí no salgo viva. De aquí no salgo viva. ¿Dónde está la puerta? Corre, corre, corre. ¡Uf! Corre. No te quemes. Corre, 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 corre. Mis bloquitos creo que han muerto en el intento. Vamos, bloquitos. Ven conmigo. Vámonos de aquí. Que hay mucha gente mala. Vámonos, bloquitos. Ay, 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 ay. Creo que tu hermano no ha sobrevivido. Tu hermano la ha apalmado, bloquito. Luego le hacemos un funeral en condiciones. ¿Qué sé yo? ¿Qué le vamos a hacer? Miren, por ahí hay otro castillo. Ajá. Uh, uh. Vamos a comer. Vamos a comer. A recuperar vida, bloquito. Vámonos. Uh. Ahí hay un portalete también. Bien, yo de momento voy a pasar de entrar en portales raros. Quiero encontrar una pradera. Tanto cuesta encontrar una pradera para hacer un hogar dulce hogar. Eh, 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 eh. Gente mala por todos lados. Es lo único que veo. Vamos para abajo. Oh, yepa. Ostras, que me acabo de romper. Uy, mira, otro bloquito. Bloquito, quiere ser mi amiguito. Mira que tienen mal destino mis amiguitos bloquitos, eh. Mis amiguitos bloquitos suelen morirse. Pero, oye, si quieres, yo te invito a que seas parte de la familia. ¿No? No, no. Tienes mucho miedo. Uy, aquí hay un bloquito muerto. Claro. A mí se me van muriendo los bloquitos por el camino. Yo voy juntando flores y voy recolectando bloquitos. Ahí, flores. Flores. Ala, me llevo todo este puñado de flores. A ver si encontramos pronto una pradera. Hmm. Acá tenemos agüita. Hmm. Me voy a pasar de estructuras raras de momento, de momento, hasta encontrar lo que viene siendo un hogar dulce hogar. Ostras, tú, qué bonito sitio ahí abajo, eh. Peligrosido, peligrosido. Puros bosques, puras cosas raras. Pero lo que viene siendo una pradera para hacer un hogar dulce hogar. No. No, 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 no. Eh, episodio de paseo, Paula. Pues sí, de paseo buscando el hogar. Oh, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Eh, vamos para adentro. Uy, allá afuera hay otro bloquito. Eh, luego voy a por él. Arriba, arriba, arriba. Espadita en mano. Espadita en mano, me voy para arriba. A ver qué hay aquí. Y apayé, apayé. Oh, un spawner fuera. Spawner fuera. Spawner fuera. Y acá, ¿qué hay? Uh, manzanitas. Botas de arquero. Ah, ¿casco de arquero? Otro casco de arquero. Vale. Y me llevo el cofre también, ¿por qué no? Eh, ya que estoy, me lo llevo todo. Algo es algo. Materiales son materiales. Espadita en mano. Vamos a hablar con el bloquito que estaba acá afuera. Hola, bloquito. Únete a la familia. Ahí está. Vámonos. ¿Para qué lado íbamos? Yo ni me acuerdo. Íbamos para allá, ¿no? Sí, íbamos para aquel lado. Íbamos para aquel lado. Veloz, raudamente. Oh, un perro. ¿Eres bueno? Hola, bonito. Tengo huesitos. Mira, ¿quieres ser también parte de la familia? ¿Te gustan los huesos a ti? ¿Tú comes huesitos? No, no. Como que no está muy emocionado por la tarea. ¿No? ¿No come carne? ¿Tampoco? ¿No? Bueno. Ala, me piro. Ahí te quedas, amiguito. Que tengas un buen día. Vámonos. ¿Cuántas flores que hay aquí? Oye, se nos viene la noche. Nos tenemos que metir a una cueva. Esta sería una buena opción. Esta sería una buena opción porque se viene la noche. Y no quiero morir. No me apetece. Esta sería una buena opción de sitio para pasar la noche. Bye. No te lastimes, bloquito, pequeñín. Mira cuánta cosa que hay ahí. Sí, interesante. Interesante. Mesa de crafteo por aquí. Esto por aquí. Sí, tenemos este hierro. Ah, sí, hacemos una escopeta. Muy importante la cubeta. La mochila... Shismas, ¿ves? Mochila. En la espalda. Ala, un hueco menos. Me llevo a la mesa. Ya va. Ahí. Y ahora, pues nada. Me voy para aquí al otro lado. Ponemos una luz por ahí. Con la cubeta voy a pillar el agua. Claro. ¿Y para qué? Por si hay lava. Pues con esto me ayuda. Ahí. Antorchas. Vamos a sacar el hierro. Que lo necesitamos. ¿Para qué? Pues para hacer muchas cosas de materiales. Esto por aquí. Esto por aquí. Tengo el inventario petado. Ya lo sé. Ya lo sé. No hace falta que me lo digan. Esto lo tiramos. Caca. Este bloquito medio muerto. Pues pobrecito. Que en paz descanse. Con esto tendríamos uno de lana ya. Bueno. Necesitamos encontrar más arañas. A ver. Piensa, Paula. Piensa. Tengo... ¿Qué tengo en la cabeza? Tengo un sombrerete. A ver. ¿Cómo se ponen los sombreros? Hot. Hot. De mate. Ah, mira. Tengo un sombrerete. Tengo un sombrerete ahí. Pues nada. Uno collected. Me quedo con este sombrerete. Aceptar. Ah. Ya tengo sombrerete. Tengo la cabeza a la virulé. ¿Se dieron cuenta? Tengo como algo marrón en la cabeza. Que no sé muy bien qué es. El casco está bugueado. Oye. Que el casco está buguey, buguey. Buguey, Wonderland. A ver. Tiramos el palito. No, no es el casco. Algo tengo en la cabeza y no sé qué es. Eh. Tengo. Tengo. Uy. Tengo un muñeco en la cabeza. Eso es lo que tengo. Quita. Vamos a buscar cositas por aquí. Por aquí. Bajábamos. Nos llevamos este hierro. Ahí. Acá hay más. Loquito, no te lastimes, eh. Que ya he visto que son muy delicadetes los bloquitos. Vamos a juntar materiales. Vamos a juntar materiales por aquí. Oscuridad absoluta. Palitos. Necesitamos más madera. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí. Dieciséis. Hacemos un stack. Eh. Carbon. Vámonos. Vámonos. Para abajo. ¿Me tiro? Yes. Why not. Ahí. Vamos por aquí. Ajá. Ahí tenemos un amigo malo. Amigo malo. Hola. Hola, amigo malo. No me defiendas, bloquito, que te van a matar. Uy. Hilo. Esto me interesa. Hilo. Ahí. Vamos por allá. Por acá había hierro. Melo chipototón. Melo chipototón. Eh. Esto. ¿Qué es? Charro, ¿no? Sí. Charro. Carbon. Ahí hay gente mala. Gente muy mala. Pírate. Tú también. Oh, un lobo. Estamos en problemas. Tenemos un hombre lobo aquí. No lo vamos a poder matar. El bloquito se va a morir intentando matar al hombre lobo. No tengo espada de oro. No tengo espada de oro. Eh. Pobre bloquito. Está dando la vida por mí. Eh. Que te mueras. Algún día te mataré. Algún día. Algún día. Golpe a golpe. Verso a verso. Ahí está el... El... El bloquito muerto. De uno en uno lo voy a matar, ¿no? Pues sí. O me mataré la misma. Una de dos. A ver. Muérete. Que te mueras. Que te mueras. Que te mueras. Que te mueras. Je. 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 Muérete. Muérete. Algún día lo mataré, ¿no? Quiero creer. Viene un creeper. A ver si me ayuda. Oh, me da una manzana de oro. Ahora la voy a buscar. Ni una pala. ¡Ah! Impoloto. Luz. ¿La manzana de oro está viva? Sí. La manzana de oro está. La manzana de oro está viva. Me llevo la manzana. Y el cuerpo de mi bloquito muerto. Oh, por Dios. Capaz que hay un mod para revivirlos luego. Vete tú a saber. Eh. Arriba, arriba, arriba. Shards. Me lo llevo. Tengo el inventario petado probablemente. A ver. Opa. Pa. A ver. Vamos a ver. Mochila. B. B, he dicho. B. B. ¿No furula? Eh. Eh. B. Shima B. ¿Qué le pasa a la mochila? Que está todo loca. No quiere furular. B. V. Oh, Dios. Se ha quedado buqueada la mochila. No puedo sacar la mochila. A ver. Acá está. Pac, pac. Madre mía. Lo que ha costado. La voy a sacar de ahí, entonces. Pues nada. Pues si está un poco torpe, pues si está un poco torpe. La sacamos de ahí. Ponemos esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Mochila. Madre mía. ¿Dónde está la mochila? ¿Alguien la vio? Acabo de tirar. La mochila. Fuera. Fuera. Está todo buggy buggy. ¿Qué pasa? Que está todo lento. Fuera casco. Que lo tengo repetido. Tablas no. Fuera un loquito. Fuera semillas. ¿Dónde está la mochila? Aquí está la mochila. Yo la veo. Si está aquí. ¿Por qué se hace derrogar? Ah, ya la tengo aquí. Madre mía. Lo que ha costado. Mochila. O mochila. Vamos a ver. Vamos a poner... Shards, Shards. Más Shards, la manzanita dorada. Los bloquitos. Bloquito para allá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿El resto en esta? ¿La manzanita? ¿Las botas? ¿El casco? ¿El otro casco? Ya está llena la mochila. A tomar porcleta. Sigamos bajando. Yepa, yepa, yepa. A ver. ¿Qué hay más por aquí? Los... ¿Oro? ¿Oro? Muy importante para hacerme la espada de oro para los hombres lobos. Muy importante. Vámonos. Ahí. Ocho de oro. Y un poquito más de hierro. En cuanto se haga de día, me piro, ¿eh? Me piro, vampiro. Tengo que encontrar un hogar. No puede ser esto. Aquí no hay más nada. Nope. Nope, no, no. Vámonos. Yepa, yepa, yepa. Arriba, arriba, arriba. Ahí. Hop. 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 Por aquí. Por allá está oscuro. Esto no lo puedo picar con este pico. Pues nada. Si no puedo, no puedo. Oh. Vamos a ir iluminando un poco. No sea cosa que haya gente mala. Este verde sí puedo. Este yo sé que sí porque yo lo he picado antes. El que, pom. Y el hierro también. Este tenemos bastante hierro. Como para hacer un pico extra, vamos a lo que viene siendo... A ver. Un hornete. Lo ponemos. Vamos a quitar las flores de aquí. Hornete. Carbon sete. Y hierrete. Ahí. Mientras seguimos picando. Ahí. Vamos a buscar todos los materiales que podamos. Este me lo dará. Sí. Yo creo que sí. Dámelo, dámelo, dámelo. Tó, 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 tó. Ahí está. Un poquito de carbón. También para mí. A ver qué más hay por ahí. A ver. Por allá veo más hierro. Luz. Luz. Que tengamos el dynamic light. No quiere decir que no haya que dejar luz por todos lados. Porque es peligroso. Vamos. Arriba, arriba, arriba. Aguito por aquí. Y hierrito por allá. Vale. Me lo llevo. Ahora voy a buscar el que se estaba cocinando. Me hago otro Pikachu. Porque este se me acaba de romper. Vaya. Vamos allá. Y opa. Y opa. Vamos allá. Vámonos. 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 Ya tengo para hacerme dos Pikachu. A falta de uno. Mesitas de crafteo. Por aquí. Aquí. Mesita. Palitos. Ahí. Ponemos dos. Y hacemos uno y dos Pikachu. Dos Pikachu. Que me llevo. Y uno lo ponemos por aquí. Y otro pues por aquí. Hala. Vámonos. Ahí está. ¿Será de día ya? Como para salir de la covacha. ¿Será de día? No lo sé. No lo sé. Me llevo todo esto. Tampoco me quiero pasar todo el día una cueva. Que eso lo puedo hacer luego en un 2.0. Oye. Que no pase nada. Lo de juntar materiales se puede hacer en 2.0. ¿Verdad? Claro. Un poquito más de hierro por aquí. ¿Hasta dónde llega el hierro? Hombre. ¡Hombre! Hasta aquí. ¿Cuánto hierro que había en esta mena? Un montonaco. Todo para mí. Para arriba. Y esto para no caerme. Vamos por aquí. ¡Oh! ¿Cuánto material? ¿Cuánto material? El carbón lo voy dejando. Voy a picar un poquito así. De manera random. Pero lo voy a ir dejando. Así. Un poco y un poco. Estos son Yard, ¿verdad? Sí. Estos son Yard de los rojos. Me los llevo también. Muy bien. Este es Yard azul. Pues sí. ¿Cómo va a ser diamante, Paula? ¿Cómo te vamos a dar diamante? La Skeletor. Aquí. Vamos a sacar este hierro. Y nos piramos. Sí, ya es de día. Ya está aclarado el mapa. El mapa ya está clarete. Me piro. El mapa está clarete. Hay que aprovechar y pirarse cuando está clarete el mapa. Vámonos. Lo llevo. Me lo llevo. Y me piro para arriba. Paula, deja de gomear. No puedo. Deja de gomear. No puedo. Quiero ver qué más hay. ¿Ves? No hay más nada, Paula. Vete. Pírate. Deja esa cosa celeste. No la quieres. No la necesitas. All you need is love. Vámonos para arriba. Vámonos para arriba. Por acá era, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? ¡Epa! ¿Cómo subí por aquí? No me acuerdo. Vale. Pues así no era la cosa. Vamos a comer. Y ahora sí. Aún nos para arriba. Opa. 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 Y ahora para allá. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, que me voy. Para arriba, para arriba y para afuera. Para arriba y para afuera. Pues mira, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, que me voy. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¿Será que es por ahí? No lo sé. Ahora lo averiguaremos. Arriba, 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 arriba. Por aquí. ¡Yes! Por aquí. No. Pero sube. Eso es importante. Si sube, es importante. Si baja, pues ya la hemos liado. Acá hay tierra. Estamos saliendo. Sube, sube, sube. Sí, con el pico. ¿Qué más da? ¿Qué más da? La cosa es salir. La cosa es salir. Sube. 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 Ahí está. Hemos salido. Vámonos. Mis bloquitos han fallecido todos. Esto no puede ser. Todos mis bloquitos han hecho catapum. Vámonos. Tengo otra una pradera. Bonita. Preciosa. Divina de la muerte para establecer mi hogar. Dulce hogar. A ver. Vámonos por este lado. Hmm. Aquí. ¿Esta fue la que inspeccionamos? Hmm. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde está la entrada? Aquí. ¿Será? 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 A ver. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Vámonos. Y apa. Entonces, para allá. Vamos para aquel lado. A ver si encontramos una pradera. Bonita. Puro bosque aquí. A ver el mapa. ¿Se puede ver el mapa en grande? X. Es que no hay pradera por ningún lado. Mira. Para aquel lado pinta... Si voy todo recto para allá, pinta de que para aquel lado hay una pradera. Y está el mar. Así que vamos a quitar la X y vamos a ir para aquel lado, ¿no? Vamos para allá. Para aquel lado parece que hay una pradera. A ver. Vamos para aquel lado. A toda carrera. A toda carrera. Miren. A ver. Sí. Voy bien, ¿no? Así. Y ahora así. Y ahora no te caigas en ningún bujero. Opa. No. Quita. X. Todo recto para allá. Al agua. Y arriba. Acá. Miren. Acá parece que hay una pradera acá adelante. A ver. Ajá. Ajá. ¡Oh! Hola, Topito. Hola, Topito. Adiós, Topito. ¡Ostras! ¡Hola, pajarito! Chuchu. 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 ¿Cuántos pajaritos, madre mía? Muchos pajaritos para mi gusto. Madre mía. Madre mía. ¿Cuántos pajaritos? Ah. Muertitos. Acá tenemos Topito. Sí, sí, sí. Me gusta. Me gusta este sitio. Me gusta. ¿Qué hay allá adelante? Las montañas, pajaritos. Sí, ya te he visto. Ya te he visto. Este sitio me gusta para hacer un hogar, oye. Me voy a hacer el hogar aquí. Y acá hay Topitos. Tenemos de vecinos a los Topos. No está nada mal. No está nada mal este sitio. ¿Por qué no? Para empezar, aunque sea. Para empezar, un hogar por aquí. Tenemos ahí arriba una cosa medio rara. Acá podría ser un hogar dulce hogar. Acá tenemos las ruinas de algo. Vete a todos a ver qué es. Que lo podemos usar de cimientos para nuestra casa. ¡Claro! Ya tengo los cimientos de la casa. Vamos a quitar la roca verde fea. Que parece toda musgosa. Bueno, es musgosa. Es roca musgosa. Por algo se llama así, Paula. Y ya tenemos los cimientos de nuestro hogar dulce hogar. Vamos a quitar todo lo feo. Y empezaremos a construir nuestra pequeña casita. ¡Eh! ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Ya tengo los cimientos de mi hogar. ¡Eh! Vámonos. Quita todo esto. ¡Yepa! 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 Vamos a ver cuántos salones podré hacer. No sé. Dos. De momento dos, ¿no? Mira, por ahí tenemos una torre. Por allá tenemos otra cosa. Me gusta, me gusta. Ahí está. Podría ser la altura del techo. No sé si lo haré de madera o qué. Así que de momento esto queda así. Voy a hacer el piso nada más. La distribución del piso. Y en el próximo continuamos con la casita. ¿Eh? Hoy lo diagramamos. Hoy lo hacemos el diagrama de flujo. Ahí. Todo bonito. Ahí. Ahí. Eh... Feo. Fuera. Feo. Fuera. Fuera. Y fuera. ¡Hala! Vamos a poner suelo. Me gusta esta roca como queda con el texture pack para un piso. Si, si, si. Me gusta. Me gusta, me gusta. Bueno, Flor. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Anda. Ya tenemos la base de nuestro hogar dulce hogar. Aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Va a ser una casa grande. Ando, no ande. Así. Me gusta. Fuera. Fuera, columna, fuera. Tenemos madera cerca Sí, me gusta esta zona, es bonita Cuanto menos curiosa Por lo menos lo mejor que hemos encontrado hasta ahora Luego podemos mudarnos, oye, que no pasa nada Está permitido mudarse, ¿no? Claro, está permitido Si encontramos algo mejor, pues nos mudamos No pasa nada Una casa rectangular va a ser, parece Una casa muy rectangular, de momento Así, muy bien Bien, 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 bien Ahí tenemos nuestro vecino Que tiene un poco de mala leche, yo lo conozco Sí, es el vecino mala leche Se llama Tira, tira, tira Pues te mueras tú Con tu magia, toloca Vecino mala leche, pues Vecino muerto A mí no me vengan con mala leche Va a ser una casa muy alta, muy alta, muy alta Por aquí Ponemos el primer muro El murete Tiqui, tiqui Esto luego lo rellenamos con tierra por debajo Y no pasa nada Oye, que esto va a quedar Pipi, coco Así Y ahora, por aquí Tiqui, tiqui Ah, no tengo más roca Piedra mugosa, no Piedra, aquí Roca De esta Vamos a ver una casa toda chachihuay Tú, fuera 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 Va a tener ventanitas Va a tener Teto un poco Mi hogar dulce hogar Va a ser simple Sencillo Humilde Pero Con mucho cariño Y amor Sobre todo Oh Luego quizás Lo ponga más bonito De momento Va quedando así La cosa Tendría que venir una puerta Por aquí Yo tenía escalinatas Que había quitado de algún No No tenía escalinatas Porque podemos hacer una escalinata Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro No me No me cuadra Lo que viene siendo Para hacer una casa de De puerta de dos Tendría que quitar este muro Muevelo uno más para allá Y luego aquí hacer Una puerta de dos Si muevo esto Uno más para aquel lado ¿Me explico? Esto por aquí Aquí A esta altura ¿Ven? Así Me gusta, me gusta, me gusta Lo vamos a dejar por aquí Llevamos media hora Con la tontería Así que yo Voy a terminar De poner esto prolijito Lo verán quizás En un 2.0 Veremos, veremos En el próximo Lo sabremos Yo me despido Ya tengo mi Mi zona De hogar Dulce hogar Ya tengo mi hogar Dulce hogar Me despido aquí Espero que les haya gustado El capítulo este de hoy Y nos vemos en el próximo Todavía no tengo cama Tenemos que ver lo de la cama Que no tengo cama todavía Adiós Hasta el próximo Chao, chao